Please, for ever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, right. Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo, tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. Qué buena añada. Es del minivan. Es una broma. Pero, ¿qué pasa contigo? El auténtico tú. Yo soy lo que tú quieras, Cosea. Pareces una especie de santo sexual. ¿Eres de verdad? En este último mes me he sentido más viva y más empoderada que toda mi vida. Eres la única aventura que he tenido. ¿Cuántos años tenía la persona más mayor con la que? 82. ¿82? Sí. ¿82? Nancy. Vale, ya me encuentro mejor. Gracias por ver el video. Cinema music, save it over life. Roger, 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 roger. And don't forget to share your videos with family and friends.